There's no place I'd rather be En el agua, que está en color rojo Y tenemos que desactivarlo O sea, básicamente ese foco es la seguridad Pero para poder llegar hasta esta zona Tenemos que acceder Mediante una puerta La cual nos indican que está presurizada Y para ello vamos a tener que despresurizarla El proceso de despresurización es muy largo Así que tengan mucho cuidado Si están jugando en solo Si están jugando con un amigo, pues díganle que dé bastante vueltas al zombie Una vez que tenemos la sala Despresurizada Lo que vamos a necesitar es un Goliath Porque nos lo menciona Dice que no puede acceder a este cuarto Porque se encuentra, pues, hay agua y no va a poder Entonces, conseguimos un Goliath Por suerte, nos lo dan muy fácil en una ronda baja Una vez que ya lo tenemos Nos vamos a dirigir a esta puerta ¿De acuerdo? Y vamos a presionar X para abrirla Es algo normal Una vez hecho esto, nos acercamos hasta el botón Y normalmente le presionamos X Y nos va a confirmar la computadora Que ya se ha desactivado la seguridad Con esto ya tenemos el paso número 2 Completado, chavos Espero que les haya gustado el video Comenten y así ven hasta luego Bye Chau! 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 Chau!